Tiempo vuela, ¿sabes? Pero es algo difícil comprarse el billete para este viaje Porque el billete para este viaje son tus años de vida, ¿me entiendes? Aprovecha el tiempo Porque se va a ir un abril y cerrarme ojos Tanfla, ¿quién? Alcanzar, el tiempo vuela Y no espera Y el tiempo vuela Igual que la muerte el tiempo va y no vuelve Depende de usted vivir de la calle Volver a clase e intentar ser importante Trabajando día a día se consigue la suerte Mamá repite, protégete hijo mío Hijo mío dice mamá me confío La calle no es para ti, eres un trío Pero hijo mío no entiende y se pone un pitillo Ahora es pandillero y lleva un cuchillo Si no peleo yo no brillo es lo que piensa el chiquillo Pero en la esquina lo apuñalan, lo dejan sangrando Pero en la esquina nadie pasa y se está muriendo El tiempo es oro, no pierde valor El tiempo es lo mismo que tu sudor Deja de estar hablando y ponte a actuar Que el tiempo aquí se marcha y nunca va a regresar Tan, tan, tan Tan, tan, tan El tiempo vuela Y no vuelve, si lo esperas El tiempo vuela Dicen que adiós rogando, amazogando ¿Cómo quieres vivir si estás con los brazos cruzados? Mire lo que hace la brisa a la ceniza Así vuela el tiempo chico y va con prisa Deje de anhelar las vidas de otras personas Ponte las pilas sentado, nada se gana La aguja de reloj no se para, siempre gira Indica que aproveches el tiempo mientras respiras A veces pensamos que el tiempo va muy lento Y nos damos cuenta en tiempos de arrepentimiento No hay mejor persona en la vida que el que escucha los consejos de la gente Y después los aprovecha Sobreficir es una constante lucha El tiempo es un radar, siga las pautas de su flecha Sin darnos cuenta, nos hacemos viejos Aproveche el tiempo, es el único consejo Tan, tan, tan Tan, tan, tan El tiempo vuela Y no vuelve Y no espera El tiempo vuela Es fácil decir, no fue mi intención Es fácil pedir perdón después de la acción No eres tarde cuando entras en razón Porque el tiempo se dispara y has dañado un corazón Ella te quiere, pero tú no la quieres Ella te sigue, pero tú de ella huyes Tú no entiendes que ella sí te conviene Prefieres seguir a las que se burlan de los hombres No eres tarde cuando miras atrás Tus palabras ya no las sirven para nada Otro vino y la dijo que es bonita Y sin darse cuenta, la devolvió la sonrisa Compras un reloj, pero no el tiempo Has fracasado negro, ya no sirves de ejemplo Miguel y Cody tus años consumieron La juventud no es eterna, te engañaron Tan, tan, tan Tan, tan El tiempo vuela Y no espera El tiempo vuela Hermano, siga con tus codis, hermana Y tú siga en tamudis Pero recuerden que el tiempo vuela No se retrocede Un que sirve para algo Un que de verdad sirve para algo No hace falta ir fuera Para ser alguien el día de mañana El tiempo vuela, atrápalo 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 Atrápalo